La Universidad para la Paz, en el marco de su mandato académico, ofrece por mi medio un curso en español sobre seguridad humana y violencia urbana en América Latina. El curso está organizado en la modalidad a distancia o en línea, y consta de seis sesiones, una semanal, las cuales se llevarán a cabo del 16 de abril al 25 de mayo del 2012. Las sesiones introductorias tienen lugar los lunes de cada semana. El curso se propone estudiar el concepto de seguridad humana en todas sus dimensiones, para determinar en qué medida las violencias urbanas de las ciudades latinoamericanas amenazan la vigencia de la seguridad humana, y cómo, a su vez, la seguridad humana en todas sus dimensiones, y aplicadas integralmente en el gobierno de las ciudades, puede abordar las violencias urbanas y mejorar la calidad de vida en las ciudades y, por consecuencia, en los países. Los temas principales que trataré en el curso, uno por semana, son Evolución del concepto de seguridad, El paradigma de la seguridad humana, La evolución de las ciudades latinoamericanas y sus problemas, Modelos de administración de ciudades, La seguridad humana en el ordenamiento urbano, Y la seguridad humana y las violencias urbanas. En cada semana habrá una serie de lecturas recomendadas. Queda a criterio de cada participante consultar más textos pertinentes, como parte del proceso de autoaprendizaje inherente a un curso a distancia o en línea. Para aprobar el curso y obtener los dos créditos académicos previstos, se necesita, primero, participar en todas las sesiones, lo cual equivale a un 5% de la nota final, Segundo, participar activamente en las discusiones, esto equivale al 10% de la nota final, Tercero, cumplir con las tareas por sesión, consistentes en la respuesta a tres preguntas centrales de acuerdo al tema que se trate, y en su conjunto, esas tareas equivalen al 60% de la nota final, Y en cuarto lugar, presentar un ensayo final, que equivale al 25% de la calificación final. En cada sesión, como hemos dicho, habrá tres preguntas orientadoras, cuyas respuestas serán las asignaciones previstas. Cada respuesta deberá tener 200 palabras más o menos. ¿Es aceptable un 10% más o un 10% menos? Las respuestas deben colocarse el domingo que sigue al lunes, cuando se inicia la sesión. El ensayo final deberá tener 2.000 palabras, aplicando el mismo principio de que se acepta un 10% más o un 10% menos. y el ensayo debe enviarse al docente del curso, es decir, a mi persona, a más tardar el 25 de mayo del 2012. Espero que el ensayo refleje los aprendizajes obtenidos como resultado del curso, y el estudiante puede escoger uno o más de los tópicos tratados en el curso. Seguiremos en contacto. Nos vemos en la sesión número 1 del 16 de abril del 2012. ¡Gracias! ¡Gracias!